Bienvenidos a la serie Martes Patrimoniales, organizado por la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID. El evento se titula Revive, el potencial económico del patrimonio en su dimensión turística. El evento será en portugués, pero contamos con interpretación en inglés y español. Para acceder a la interpretación, por favor, hacer clic en el ícono del mundo ubicado en el margen inferior del Zoom y seleccionar el idioma de su preferencia. Use el chat para poner preguntas y comentarios en su idioma. La presentación será en portugués. Tendremos interpretación en español y en inglés. Hagan clic sobre el globo en la parte inferior de la pantalla para elegir el idioma de su preferencia. Pueden utilizar el chat para sus comentarios y o preguntas. A Jesús Navarrete, especialista líder de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID y coordinador del programa Patrimonio Vivo. Adelante Jesús. Muchas gracias, Grace. Buenos días a todos y todas. Una vez más aquí en un martes patrimonial. En este caso tenemos un invitado muy especial, Antonio Baeta, que nos va a hablar de un aspecto de lo que es el patrimonio en su faceta productiva. Cómo este patrimonio puede contribuir a dinamizar los procesos productivos de las ciudades donde se encuentran. Y en este caso, en una relación muy directa con uno de los sectores donde el patrimonio juega un papel muy importante, que es el turismo. Vamos a conocer Revive, un programa bastante exitoso del gobierno portugués y del cual pues Antonio nos estará conversando en su conceptualización y en su implementación, en los aspectos de su implementación. Antonio, a quien le damos la bienvenida, es arquitecto por la Universidad de Portugal, de Lisboa, perdón. También ha trabajado directamente en obras de rehabilitación en Portugal, especialmente en Sintra y en Lisboa. Y en 1991 se integra al equipo técnico de la Oficina de Turismo de Portugal, que evidentemente maneja todo el sector en el país. Y desde 2016 acompaña el programa Revive, que tiene como sus grandes pilares la rehabilitación, el patrimonio y el turismo. ¿Ok? Antonio, buen día. Se llama usted, bienvenido. Buenos días. Bienvenido a nuestros martes patrimoniales. Estos talleres que celebramos. Y tiene la palabra. Muchas gracias, Jesús. Quisiera comenzar agradeciendo a todo el equipo de El Vida, a Jesús, a Tatiana, a Garen Finn. Por supuesto, a todos los equipos involucrados. Agradezco la invitación para presentar este programa. Y voy a iniciar mi presentación. Bien, vamos a empezar con un pequeño video. Bien, vamos a empezar con un pequeño video. ¡Suscríbete! 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 Puedes comenzar, doctor. Muchísimas gracias. Por haber proyectado ese hermoso video. Vamos a iniciar la función de compartir pantalla. Nuevamente, muchas gracias. Voy a comenzar con la explicación del programa Revive. Se trata de un programa del gobierno de Portugal. El programa de Portugal principalmente apunta a la rehabilitación del patrimonio histórico y arquitectónico en función del turismo. La iniciativa partió del gobierno portugués como parte de la acción conjunta de los ministerios de cultura que administra muchos de los bienes del patrimonio. El ministerio de finanzas también, que es el propietario de la mayoría de los inmuebles. Es el que se ocupa de la tutela patrimonial de esos inmuebles. También el ministro de defensa nacional. Y muchos de los inmuebles de los edificios que también vieron en el video cumplían funciones defensivas. Por eso también el ministerio participa del programa. Y también puede haber otros ministerios involucrados porque los inmuebles en su momento pueden haber pertenecido a otros ministerios como el de salud. Por ejemplo, el caso de hospitales u otros. ¿Por qué es importante la apertura del patrimonio público a la inversión privada y a la vocación turística? La idea es que se pueda trabajar a través de concursos públicos con esos bienes fomentando la inversión privada. Quienes ganan los concursos que se organizan quedan a cargo de realizar las obras, de desarrollar los proyectos, llevar adelante las obras necesarias para luego habilitar la apertura de estos bienes al público. Ya sea bajo la forma de museos o centros que se puedan visitar. Siempre con el foco en actividades turísticas. Entonces, siempre se trabaja con la modalidad de concursos públicos en los que se presentan proyectos apuntados al turismo. Los objetivos del programa, ¿cuáles son? En primer lugar, recuperar y valorizar el patrimonio público. Y el programa Revive incluye los bienes que ya no se están utilizando, es decir, bienes que quizás estén en ruinas o que no estén cumpliendo una función actualmente y que se encuentran cerrados al público actualmente. Se busca como otro objetivo también promover la sostenibilidad en el marco de los proyectos, teniendo en cuenta el aspecto ambiental. Teniéndose a rehabilitar inmuebles ya existentes, es decir, que no se busca ocupar el territorio con nuevas construcciones adicionales. El tema ambiental es muy importante desde el inicio, además del aspecto social, porque también se busca trabajar en territorios, por ejemplo, de baja densidad, con un gran componente de naturaleza. Y el programa Revive también busca extender el turismo a zonas con menor densidad de población y quizás con mayores problemas sociales también. Así que la función social desde nuestro punto de vista también es muy importante. Y también el factor económico. Desde ese punto de vista, el factor económico apunta también a la generación de riqueza a través de esos inmuebles que quizás están sin uso y que no están generando ganancias o rentabilidad. También, en cuanto al sector turístico portugués, se procura fortalecer el atractivo de los distintos destinos del país. Portugal, no es solamente mar, no es solamente playa. Y muchos de estos inmuebles que se encuentran en zonas de baja densidad están alejados de los grandes destinos turísticos. Y justamente con el programa se busca aumentar el atractivo turístico de estos lugares y de estos territorios. Se busca entonces desconcentrar la demanda desde las grandes ciudades a otros territorios. En cuanto a la promoción del programa Revive, tenemos la página de internet, tenemos equipos externos de turismo de Portugal. Trabajamos con la presencia en ferias internacionales, además de acciones puntuales en ciertos mercados estratégicos con fines de promoción. Y también en el marco del programa se trabaja a los fines de generar intensivos con instrumentos financieros como, por ejemplo, líneas de crédito específicas, por ejemplo, con garantía mutua con un valor global de 150 millones de euros. Y esa es una garantía que otorga el mismo Estado, que es el titular o propietario de los inmuebles. También hay una línea de apoyo para poder realzar o revalorizar la oferta turística. Y también se ofrece un premio por desempeño. También hay un plazo de cinco años durante los cuales se ofrece la garantía y todavía no hay que pagar en esos primeros cinco años. Es decir, que hay un plazo durante el cual no existe una obligación de repago. En cuanto al equipo técnico que forma parte del programa Revive, tenemos la Dirección General del Tesoro y de Finanzas, la DGTF, que es el ente portugués, que es titular de la mayoría de los inmuebles. Hay otros que pertenecen a otros ministerios y a otras instituciones. Por ejemplo, a las asambleas o juntas municipales. También tenemos la Dirección General del Patrimonio Cultural y justamente la DGPC es la entidad que define las reglas que hacen a la rehabilitación y saneamiento de los inmuebles. Y en ese sentido se trabaja en función de los proyectos seleccionados. También tenemos la Dirección General de Recursos de Defensa Nacional. Como ya dijimos, muchos inmuebles en su momento cumplieron funciones defensivas y ya no están en uso. También es parte del equipo técnico en Instituto de Historia del Arte de la Universidad de Lisboa. También es socio del equipo y se ocupa de realizar estudios históricos de cada inmueble. Muchas veces se busca tener en cuenta toda la historia, la arquitectura, toda la trayectoria del inmueble. También tenemos como miembros del equipo técnico a los municipios en cuanto al emplazamiento de los inmuebles respectivos. También tenemos la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente. Hay inmuebles ribereños que están cerca de cursos de agua. Y también tenemos, por supuesto, la Oficina de Turismo de Portugal como ente coordinador. Aquí tenemos un mapa que nos muestra la primera etapa del programa REVIVE. Que ya lanzó dos fases, dos etapas, la primera y la segunda. Y ya, por suerte, estamos trabajando en una tercera. Que bueno, tuvimos todo el tema de la pandemia, pero ha sido un programa muy exitoso. Y en la primera edición de REVIVE, trabajamos ya desde el 2016 con 33 inmuebles distribuidos básicamente a través de todo el territorio de Portugal. Y algunos proyectos también en las Azores. La idea ha sido justamente desconcentrar la oferta en el marco del programa. Es decir, que no sea una demanda concentrada a lo largo del mar, sino también ampliar a localidades del interior. Entonces, empezamos con 33 inmuebles y justamente la película que vieron, el video, reflejaba los componentes de esta primera fase. Y acá tenemos un mapa de Portugal que nos muestra la segunda etapa, la segunda fase del proyecto con unos 16 inmuebles que se completaron en el marco del programa. ¿Cuáles han sido los resultados? Se los puede calificar como bastante satisfactorios. Se pudieron lanzar 24 concursos públicos. Algunos se vieron demorados, por supuesto, por la situación relativa a la pandemia. También se firmaron 19 contratos de concesión. Así que también se trabajó en el aspecto formal de la firma. De nuevo, teniendo en cuenta esto de los atrasos por la situación que se generó con la pandemia. También tenemos dos establecimientos hoteleros en funcionamiento. El convento de San Paulo, por ejemplo, y también Elbas y Codelaria de Alter y Alter de Chao. El valor total de la inversión representa 130 millones de euros. Y la renta futura anual se situaría en el orden de los 2,4 millones de euros. Hacia fines de septiembre, la noticia es que se lanzará la primera parte de la obra del monasterio de Aroca, que se va a convertir en un hotel de cinco estrellas. Y este es un proyecto que ya ha recibido la aprobación para que trabaje como emprendimiento turístico. ¿Cuáles son los usos permitidos en el marco del programa Revive? Bien, siempre en el marco de este programa tiene que tratarse de un emprendimiento o proyecto turístico cultural, con vocación turística cultural. El procedimiento siempre es a través de la modalidad de concurso público internacional. Se otorga una concesión a los efectos de la explotación. No se trabaja con modalidad de venta o de arrendamiento, sino que siempre se trabaja con el formato de concesión. En cuanto a los trabajos previos, se hacen relevamientos, tanto arquitectónicos como topográficos, de los inmuebles. Y en ese sentido, se ha tenido que realizar un trabajo de diseño, de también regularización registral, porque en muchos de los casos los inmuebles no estaban adecuadamente catalogados, o los deslindes y los catastros no estaban actualizados. Y también se definen términos de referencia para las intervenciones en las zonas o obras ya edificadas. En este sentido, participan la DGPC, que es la Dirección de Protección Cultural, de Patrimonio Cultural, y la Dirección de Registro, cuando el inmueble entra en el proceso de concurso, ya las reglas están definidas en lo que hace al desarrollo del proyecto, para que éste se realice conforme a las normas sobre patrimonio, que tienen que ver con la preservación. Algunas de las obras pueden involucrar ampliaciones también de los inmuebles originales. Y en el caso de Lisboa, también se busca generar informes o memorias históricas y artísticas. Y la idea es que, en el marco del programa Revive, el concesionario sepa cuál es el valor de la renta por cada uno de los inmuebles. Tengo un temita aquí con la pantalla. El programa ha tenido una dimensión tan amplia que se ha previsto la internacionalización del programa Revive. En un primer término, como modelo para replicar en países de habla portuguesa. De hecho, por ejemplo, en Santo Tomé y Príncipe, que fue uno de los países en el que este programa generó mucho interés. También tenemos un protocolo para el programa Revive en Brasil. Eso ya está encaminado. Y ha sido considerado como estudio de caso, como caso práctico y buen ejemplo en términos de dinamización de los productos turísticos y de recuperación patrimonial. Aquí tenemos ejemplos de fichas que nosotros preparamos para cada uno de los inmuebles. Realizamos el relevamiento arquitectónico, el trabajo de diseño correspondiente para cada uno de los inmuebles. Y este es un ejemplo de lo que hacemos en un concurso. Por ejemplo, tenemos un plazo de concesión de 50 años, la renta mínima anual, que en este caso es de 33.000 euros. Se trata de un monasterio en este caso. No estoy pudiendo avanzar con la diapositiva. Aquí tenemos otro ejemplo. Este es otro de los fuertes en el río Miño, al norte de Portugal. Y ya tenemos el proyecto arquitectónico aprobado. También se trata de un caso de especial interés. Es un fuerte en una isla. y se ha previsto un proyecto turístico de mucho interés que va a tener un valor icónico. Y hay un pozo de agua potable ahí en medio del mar. Un caso único a nivel mundial. Acá tenemos otra imagen del fuerte. Aquí tenemos otro fuerte, también en la zona de Setúbal, en frente a la península, donde también tenemos un desarrollo turístico, una vista espléndida de la zona. Y eso también está estudiando siempre. Aquí tenemos también una fortaleza que está en el centro de Alentejo. Otro, aquí en frente, en la frontera con España, en Alandroal, justo en la frontera. Está en no muy buen estado de conservación. Ahora, ¿cuáles son las fortalezas que el programa Revive presenta? Bueno, es realmente una ventanilla única, donde, con, por ejemplo, la resolución de cuestiones previas y la articulación de posiciones entre miembros del equipo Revive, previamente al lanzamiento de los concursos, donde se conversan, son presentados con las empresas y las entidades. Todas las cuestiones previas son abordadas previamente al lanzamiento de los concursos. También hay una articulación con el Ministerio de Cultura, Ministerio de Economía y también el Departamento de Turismo y hay una importante dinámica donde impulsan las economías locales y las comunidades. Y aquí tenemos un ejemplo de un edificio de proyectos de Revive, unas obras que fueron rehabilitadas. Había un incendio un poco antes y ahora ya está, todo está rehabilitado para el desarrollo turístico. y tenemos imágenes de cómo eran estos edificios antes, durante la obra y después. muchas gracias. Y estoy aquí disponible para responder a preguntas que tengan. Bueno, muchas gracias, Antonio. ¿Para todos pueden colocar sus preguntas dentro del chat? Podríamos presentarnos, Antonio. La primera que tenemos es, bueno, que bien sabemos que el turismo ha sido uno de los rubros que más se ha visto impactado por la pandemia. Sí. ¿En el proyecto de Revive, ¿qué instrumentos, políticas, estrategias se han producido para poder atraer e incentivar la inversión ya sea público o público-privada en la rehabilitación patrimonial durante esta pandemia? ¿Puedo responder? Sí. Sí. No, el programa Revive no tiene... El programa Revive no tiene acciones específicas para resolver estos temas, pero está detrás del desarrollo de los proyectos. El programa Revive se centra específicamente en... Hay otro programa para atender los impactos de la pandemia, pero estos programas ayudan a los empresarios y a las autoridades municipales, pero Revive no tiene un programa concreto para abordar los efectos de la pandemia. Tenemos más inmuebles con obras realizadas, pero... Muchas gracias. La siguiente pregunta... Nos preguntan, ¿podrías comentarnos cuáles son los programas, proyectos o herramientas propuestas para la dinamización de las economías locales y cuál es el involucrado de la comunidad? ¿Quién es que han tenido alguna resistencia al programa o algún reto en este sentido? Gracias. Sí, todavía. Resistencia no. Bueno, resistencia no. No, porque este programa precisamente intenta resolver los problemas de los algunos municipios donde ha creado un dinamismo en donde genera empleo, obras y realmente no hemos visto resistencia con los municipios. todos los programas de financiamiento y ayuda del Estado sirven para financiar estos proyectos de inmuebles. Bueno, una de nuestras preguntas es si es posible utilizar estos ministerios en la rehabilitación de zonas industriales abandonadas que no tienen un valor patrimonial arquitectónico pero que sí tienen un valor bastante alto dentro del imaginario colectivo. Sí. El programa Revive es un programa de rehabilitación de patrimonio es tenemos por ejemplo edificios que están en un estado de conservación que tienen valor patrimonial y nosotros y algunos con menos impacto y los edificios industriales por ejemplo deben ser y pueden ser incluidos así que Revive no hace distinción entre el estilo arquitectónico o la época en principio mira algunas condiciones de rentabilidad que incluye edificios industriales además de considerar los estilos arquitectónicos en el caso donde hay los patrimonios construidos en zonas costeras que mencionaste un sí y si es que el programa también ha pensado en un concepto de paisaje costero como parte del análisis patrimonial una costa patrimonial por decirlo así solo los edificios es la pregunta con Revive incluye el edificio y si algunos que están en las zonas costeras pero no está el programa Revive no se dedica a la rehabilitación de la zona costera es solo las instalaciones los edificios y sus alrededores inmediatos tenemos cinco pilares uno de ellos es el patrimonio accesible pues quisiéramos saber cómo cómo se ha tomado este término o cómo se ha incorporado la accesibilidad dentro de el programa Revive dentro de los parámetros dentro de la rehabilitación de estos espacios qué importancia o qué rol ha tenido la accesibilidad en su programa acesibilidad movilidad para todos la movilidad para todos lo que quiere decir bueno en el programa va a haber otro caso donde no será posible son inmuebles con patrimonio riquísimo con diversas diversos obstáculos y no será posible pero y en en principio esa es una de nuestras preocupaciones intentamos aumentar los niveles de acceso porque en Portugal existe como en otros sitios la prioridad de implementar estas reglas pero si se logra al 100% bueno estamos todavía en eso estamos intentando saber si es que se cuenta cuando se rehabilita o se revitaliza un edificio si es que se cuenta con un plan maestro para interrelacionar o conectar y potencializar todas estas inversiones que se están haciendo dentro del ámbito de la habitación patrimonial no sé si entendí la pregunta la maestro que interrelacione o conecte y finalmente potencialice todas las inversiones de la habitación patrimonial cada uno cada uno de los proyectos cada uno de los inmuebles tenemos un plan que llamamos bueno realizamos estudios previos en cada uno de los inmuebles empieza con ese documento con ese plan y van se van adaptando en este aspecto no sé si respondí a la pregunta otro otro de nuestras preguntas es saber cuál partir de este programa creo que lo mencionaste pero quizá puedes retomar un poco más cuál ha sido el impacto directo de este programa dentro del sector turístico y cómo es que plantearon este objetivo o este impacto dentro de la conceptualización del programa mismo bueno la pandemia realmente disminuyó nuestras esperanzas y objetivos con por ejemplo los emprendimientos turísticos que mencionamos se consideró un éxito pero por ejemplo se inauguró proyecto justo cuando empezaron las reglas de confinamiento con el COVID entonces sí hemos visto impactos pero aún así la respuesta fue positiva una pregunta muy importante que tenemos y que suele ser un caso en varias de las ciudades de latinoamérica es preguntar si acaso los cambios de gobierno de una gestión a otro no afectan la continuidad de este proyecto y cómo lo han podido manejar en el caso de Revive no sé explicar eso no sé realmente cómo explicar eso porque cuando el programa tiene continuidad el programa fue lanzado en 2016 ya hace cinco años que está en curso desde la perspectiva del gobierno hemos visto una continuación fluida lineal y podría el gobierno en algún momento alterar las reglas pero el programa ha corrido bastante de forma fluida y bien y bueno ya veremos vamos a ver porque no podemos pronosticar el futuro les gustaría saber al público si es que a raíz de que sea bueno que identifican estos edificios patrimoniales si también identifican crecimiento de asentamientos informales alrededor de los mismos no tenemos no tenemos ese control no tenemos ese control mas tenemos esperanza y si ya tenemos nosotros vemos que no se intentan no se intentan examinar por ejemplo la densidad y en el caso por ejemplo en San Pablo Albas el el que ganó la concesión de Albas ya adquirió otros patrimonios pero continúa con el desarrollo del sector turismo de turismo pero no tengo más información sobre eso otra pregunta que nos tienen es que bueno en cuanto al saneamiento legal de las de las fincas de los inmuebles como mencionó cuál el mecanismo para realizar este trabajo y si es que se ha hecho a través de cooperaciones entre las diferentes instituciones como pueden ser un ministerio de vivienda o un registro público o se hace caso por caso ¿cómo ha funcionado este saneamiento legal? El programa desde el principio está en los ministerios estamos en la misma mesa con los mismos problemas después el municipio está involucrado desde el inicio a partir de por ejemplo las actividades previas que se combinan y ahora hay sí hemos identificado algunos pequeños problemas pero ahí empezamos a establecer los vínculos y de diálogo y estos temas se resuelven entre las respectivas instituciones la gran fortaleza es que las instituciones forman parte de este programa revive y podemos llamar a posteriores otras instituciones pero las instituciones ya forman parte del proceso desde el inicio plantear unas dos preguntas más y ya después de pasar la palabra a Jesús la primera es cuál es el proceso de licenciamiento ambiental que está facilitado es por el programa o se camina en paralelo y en promedio es el tiempo desde de duración la identificación del inmueble hasta el concurso final de obra y bueno puesta en marcha de la activación del inmueble mismo ¿no? ¿Aproximadamente cuánto cuánto dura eso y cómo funciona el proceso de licenciamiento ambiental? ¿El licenciamiento ambiental está incluido? Bueno el licenciamiento ambiental está incluido en los procesos municipales el licenciamiento ambiental es necesario en el caso de que los inmuebles están frente por ejemplo a un río al mar y el patrimonio entonces y que interesa aquí toma en cuenta esto en el proceso la parte cultural en el proceso los tenemos más inmuebles que van a estar bueno que están en funcionamiento en los estos últimos cuatro años y cuando sea en en general todas las operaciones de las obras generalmente son de un año desde el desde el principio que usted menciona hasta el final es un año quisiéramos saber si usted mencionó que han abierto los concursos ya a nivel internacional también queremos saber si el programa revive contempla la reglamentación de las licitaciones de preferencia a inversionistas locales y nacionales por sobre los grupos transnacionales o cómo han hecho esta toma de decisión en cómo reglamentar sus licitaciones no programa revive es un concurso internacional bueno es un concurso internacional y no hacemos distinción entre los que compiten a nivel internacional hoy o locales y nacionales es un concurso internacional y lo que se propone aquí es que el todos los concursos se hacen a través de la plataforma y el lo que nos más interesa es el valor no son nosotros no realmente hacemos ninguna distinción de que sea el que interesado local nacional o internacional en los concursos cuáles serían las lecciones aprendidas del programa revive y si es que ha habido algún caso en donde se ha tenido que repensar o recalcular la intervención sobre todo por parte del sector privado bueno tenemos experiencias de enseñanza que tenemos que examinar muchos los problemas desde el inicio tenemos que examinar de cerca los estudios los relevamientos de datos es lo esencial es que tenemos que preparar y estudiar todos los detalles previamente y y también tenemos dos o tres casos de concursos que no se presentó nadie y tenemos que siempre hacer ajustes como estos son casos en donde el concurso no tuvo a postores súper interesada entonces si podemos aprovechar una pregunta que yo creo que es un reto para muchos de nosotros es saber aproximadamente con qué cantidad de profesionistas dedicados a tiempo completo cuenta la ciudad misma para poder implementar este programa y de esa manera también otra pregunta para aprovechar el tiempo es saber si alguna vez se ha pensado mencionaste las cosas pero ir más allá del patrimonio inmueble es decir algún patrimonio natural o pensar en maneras de integrar el patrimonio intangible dentro de esta de este programa voy a la segunda parte de la pregunta si hemos considerado el patrimonio y tenemos y tenemos algunos casos de por ejemplo esos lugares naturales donde incorporamos esto esos intangibles estos patrimonios intangibles esos patrimonios serán un tema y formará parte del emprendimiento turístico y ya tenemos unos casos donde esto está previsto ahora patrimonio natural el concurso es muy restringido a los inmuebles y sus inmediaciones cercanos ahora la tercera parte de la pregunta cuántos profesionales están que integran estos equipos hemos tenido un aumento tenemos tenemos dos en cada entidad después tres son cuatro que se que por ejemplo se dedican a la preparación de los concursos más o menos eso y ahora una no afunta ya le pasó a Jesús quisiéramos saber si bueno es todo este patrimonio todo esto que se está invirtiendo si es que queda privatizado durante todo el tiempo de la concesión o se está buscando algún nuevo mecanismo o algún futuro en donde puede existir un uso mixto de público privado o terceros todo patrimonio que está en el programa todo el patrimonio en revive es patrimonio público del estado la concesión en regla será de 50 años 50 años en principio y luego el inmueble revierte al estado y o se podrá lanzar dentro de 50 años otro concurso y este es otro aspecto de de haber lanzado lanzar otros concursos aquí los siempre será del estado portugués la parte público privada y el sector privado va a explotar los recursos durante este periodo gracias gracias tiempo para hablar con antonio antonio muchísimas gracias muy obrigado por la ayuda también agradezco su ayuda también no voy a hacer en español solamente para finalizar esto tengo una última pregunta que me quedó cuando estabas hablando de todo este proceso el programa es relativamente nuevo empecé en 2016 conociendo los procesos la rehabilitación el diseño y todo eso yo creo que es todavía un poco temprano digamos pedir evaluaciones que es una de las preguntas que te hacían que resultados has tenido creo que se puede ver el resultado a nivel del interés que ha generado pero no en el impacto digamos económico que pueden tener estas intervenciones pero creo que creo que están haciendo ustedes el monitoreo por lo que por lo que me comentabas antes pero yo si tengo una pregunta este programa tú lo has enfatizado muchas veces trabaja con el patrimonio de propiedad pública solamente eso eso te resuelve muchos problemas en este tipo de proyectos pero la pregunta es mucho de nuestro patrimonio y no solamente en Portugal o en España pero también aquí en América Latina muchas veces está en propiedad privada ustedes tienen como contemplado abrir eso dependiendo de los resultados me imagino esa posibilidad de trabajar de orientar eso a abrirlo a la recuperación y restauración y puesta en valor del patrimonio en propiedad privada o no está contemplado no el programa revive se estableció para rehabilitación la rehabilitación de los inmuebles públicos no está en realidad el programa contemplado para propiedad privada en Portugal los programas paralelos que no tienen nada que ver con revive facilitan alguna rehabilitación urbana con la participación de las cámaras de comercio público pero no está previsto patrimonio público ese patrimonio tiene que ser un patrimonio ya protegido identificado digamos como un patrimonio nacional o histórico local o nacional o puede ser algo como mencionaban antes de los edificios industriales algo que tenga un valor de la población local pero que todavía no entra en ese proceso de de tombamento como se fala en portugués o de o de o de protección que decimos nosotros puede ser cualquiera de los dos tiene que estar ya clasificado por principio y los primarios que entraron son inmuebles bueno al principio son sí tienen que ser clasificados como instalaciones aquellos inmuebles ya sé que aquí por ejemplo se clasifican estos edificios inmuebles y por ejemplo aquí el primero el convento de San Pablo no ha sido clasificado de interés arquitectónico con mucha historia pero no ha sido clasificado o registrado todavía está en la ciudad de Albas es sitio de patrimonio mundial de la UNESCO pero este edificio en sí no ahora puede incluir algunos que no han sido clasificados pero tenemos otro caso en que está en el video que no ha sido clasificado y uno que otro que no ha sido clasificado pero la regla es que tiene patrimonio la última pregunta porque nosotros aquí queremos cerrar esto con relación a cómo se inicia este proceso entiendo que ahora mismo desde la oficina de turismo es que en coordinación con las otras instituciones se identifican los proyectos los analizan y hacen propuestas específicas de cómo se podría desarrollar ¿sí? Sí, sí este proceso ustedes lo tendrían o lo contemplan de que puede ocurrir desde la perspectiva del inversionista que el inversionista identifique el edificio les haga una propuesta y sobre esa se trabaje todo digamos en un proceso inverso eso puede acontecer puede acontecer un caso y puede acontecer sí puede puede ocurrir al inicio del programa revive una de nuestras instituciones por ejemplo defensa y cultura agricultura que identificaron y cultura identificaron los inmuebles y se anunció al ministerio turismo que esto puede ser un proyecto de revive así que sí puede ser a iniciativa de otras pero en general no en general es lo contrario es el estado o el municipio son los que identifican considerar el proceso exactamente exactamente muy bien bueno Antonio aquí cerramos nosotros tenemos esta práctica de cerrar exactamente a la hora exacta mucho obrigado por la presentación gracias a usted vamos a continuar tenemos muchas preguntas todavía para responder agradecemos esto y mantenemos el contacto recuerden que como lo decía lo pusieron en el chat estos videos están disponibles en el canal de YouTube del banco del Banco Interamericano de Desarrollo con el hashtag martes patrimoniales así que si tiene interés en volver a escuchar esta presentación está disponible ahí al igual que otras presentaciones y con eso cerramos la charla de hoy muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes en octubre hasta luego un gran abrazo gracias gracias Gracias, chao.